Se reúne la familia y el pueblo puertorriqueño para despedir a Héctor Ferrer, expresidente, líder y representante del Partido Popular Democrático, quien falleció el pasado 5 de noviembre a causa del cáncer de esófago. ¿De qué manera describes en vida a Héctor Ferrer? Héctor era una persona que se define con la palabra guejero. Héctor enfrentaba todo tipo de problemas, todo tipo de situación con un objetivo, tratar de dar soluciones a problemas y en alguna forma intervenir positivamente para que esa situación X que fuera se solucionara. En ese tipo de actividad, pues, logró tocar muchos corazones, logró mucha legislación que favorecía a los más desvalidos, a los pobres y a las personas que necesitaban, y a las necesidades de los diferentes pueblos y las situaciones que pudieran surgir. Eduardo, es un momento muy difícil por la pérdida de su padre. ¿Qué es lo más que vas a recordar de él? Los consejos que él me daba, cuánto él mamaba, y a mi hermano, mi hermano Héctor y mi hermana María Elisa, que era un buen político, nunca se rindió en nada, y eso es el mejor consejo que me ha dicho en toda mi vida, que he escuchado. El amor que le tenía a su familia, a sus padres, a sus primos, a sus sobrinos, y a sus hermanos también. Y pues, que era una persona que no tenía por qué irse, pero, bueno, lo que dijo Dios, pues, eso pasa. Héctor, ¿cómo se siente la familia por el hecho de que le van a poner el nombre al Centro Comprensivo de Cáncer, Héctor Ferrer? Nos cogí de sorpresa, es un gran honor, aunque todavía falta el trámite legislativo, ¿verdad? Que eso queda a la prerrogativa de los legisladores, pero agradecemos enormemente el gesto de reconocer el legado de mi padre de una manera u otra. Por otra parte, su hijo mayor, Héctor Ferrer, expresó que su padre, antes de fallecer, pidió que se creara una cuenta de banco para recaudar dinero para pacientes de cáncer. Las personas que quieran ayudar con alguna aportación lo pueden hacer a través de la cuenta bancaria del Banco Popular, 396062150. El periódico Puerto Rico Post se solidariza a la familia de Héctor Ferrer. Hasta aquí les informó Amber Ennais junto a Paola Ortiz para Puerto Rico Post.